La guitarra y sus intérpretes Un programa del Centro Vitalístico de Uruguay Que se emite todos los viernes 17.30 por el Sistema Nacional de Televisión Del Sol En la tarde de hoy, Alfredo Está con nosotros Bruno Cassiani Sí, antes que nada A todos los amigos televidentes Buenas tardes Y buenas tardes a Bruno Que nos acompaña hoy Y nos va a acompañar el lunes 25 En el Instituto Nacional del Libro ¿Cómo estás Bruno? Bien Muchas gracias por estar aquí con nosotros Antes de que les toques algo Igualmente se quiere agradecer De haber podido venir a su programa Es un gusto para nosotros Va a ser un gusto para los amigos televidentes también Vamos a contarles un poco a ellos Con quién has estudiado Y antes que nada ¿Tú edad? Yo tengo 16 años Así que es un guitarrista de 16 años Que está empezando Y que ya tiene el nivel que ustedes mismos van a ver ¿Con quién has estudiado? Empecé a estudiar en la escuela de música infantil De iniciación musical Con el profesor César Amaro Que eran 4 años Y después seguí con clases particulares con el mismo Así que alumno de César Tenemos el gusto de tenerte aquí ¿Qué vas a tocar? Voy a tocar para empezar Una lágrima de Gaspar Sarriés ¡Gracias! 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 No, no. No, no. No, no. No, no. Antes que nada, porque tu guitarra suena muy bien. Entonces me gustaría que contaras quién la hizo. Bueno, esta guitarra la hice yo en un curso de... En la Universidad de Trabajo, que tiene un curso que se llama violería, que se enseña a construir guitarras. El profesor es Rodolfo Rodríguez. Bueno, esto es toda una sorpresa para todos los amigos de Foxy, una excelente guitarra hecha por este joven guitarrista de 16 años. Además, Luthier. ¿En cuánto tiempo? Bueno, este lo hice en la guitarra. Sí, sí. El año pasado lo hice durante el curso del año pasado. Y este año estoy haciendo otra, empezando otra. Bueno, es un gran ejemplo. Realmente un ejemplo para la juventud. Un gran ejemplo para tener un guitarrista como tú, ya tocando en su propia guitarra. Así que ahora, no hagamos esperar y toquemos alguna otra cosa. En el estudio en la menor de Guau. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, Bruno. Luego de un corte, volvemos. Continuamos, amigos, con Bruno Cassiani, recordándoles a todos que el lunes 25 va a tocar en el Instituto Nacional del Libro a las 19 y 30 con entrada libre, en concierto del ciclo del Centro Guitarístico. Además, Bruno, yo quiero hacerte entrega de un juego de cuerdas Master Especial, gentileza de nuestro avisador, que siempre nos está apoyando. Así que esto es para ti. Que las disfrutes. Muy bien. Entonces, Bruno, con su propia guitarra, la guitarra hecha con sus propias manos, nos va a decir ahora qué es lo que va a tocar. Bueno, ¿qué vas a hacer, Bruno? Voy a tocar el abejorro de Emilio Puchero. ¡Gracias! 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 Bruno, luego de esta versión de la mejor, ¿qué vas a tocar ahora? Ahora voy a tocar el preludio de bajo. ¡Gracias! 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 Bueno, Bruno, y ahora después de Bach, ¿quién es? Y para terminar, Asturias de Arbenis. ¡Gracias! 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 No, no. 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 No, no.